El convenio está conformado por una firma nacional y sucursales colombianas de firmas extranjeras de Italia y Portugal. El objetivo es que el consorcio entregue cada mes un avance de este proyecto del ferrocarril de Antioquia. Ya en el pasado creamos la empresa, ya somos dueños de la línea ferra desde la Feliza, Valle de la Aburrá hasta Puerto Berrío. Ya estamos trabajando para conseguir una financiación de 1.2 billones de pesos a través de las ganancias de Pescadero Ituango que las vamos a titularizar. El gobernador indicó que tendrán siete meses de plazo para entregar la estructuración integral, técnica ambiental, entre otros, y así comenzar la construcción de este proyecto Bandeira. Con el metro de Medellín que se ha manejado excelente, con esa idea del ferrocarril, ya tenemos los diseños para que la extensión del metro hacia la universidad y hacia el metrocable del Picacho también contemple unas vías férreas que permitan que el ferrocarril se mueva en esa zona. El mandatario indicó que espera que para el 2019 pueda estar lista la primera línea del ferrocarril de Antioquia. ¡Gracias!